Quiero pedirte que mi voz no te olvide Que estas viejas cuerdas con tus manos se afinen Susúrame un falseto que sea nuestro secreto Contáqueme tu gloria, escribe mi libreto y llévate El ruido que silencia en mi tu amor y lléname, derrámate Con las notas de tu unción quiere vibrar mi corazón Dios, toma mi alma, escribe en ella tu traducción Dios, toma mi alma, mis latidos serán tu percusión Dios, toma mi alma, que mi llanto afine con tu esperanza Dios, toma mi alma, que me afina mis sentidos Jesús, toma mi alma Recítame tu gracia, como canción de cuna Te enseñe con tu abrazo, mis sueños a la luna Camíname en tus huellas, hasta el infinito Llévame de tu mano, cual si fuera un niño El ruido que silencia en mi tu amor y lléname, derrámate Con las notas de tu unción quiere vibrar mi corazón Dios, toma mi alma, escribe en ella tu canción Dios, toma mi alma, mis latidos serán tu percusión Dios, toma mi alma, que mi llanto afine con tu esperanza Dios, toma mi alma, pena afina mis sentidos Jesús, toma mi alma Ven afín a mis sentidos Jesús, toma mi alma Ven afín a mis sentidos Jesús, toma mi alma Jesús, toma mi alma